¿A dónde van los millones de alevinos que produce la CBC? Pues a los ríos y humedales del Valle. Por ejemplo, en el corregimiento de Timba, estudiantes de la Institución Educativa José María Córdoba participaron de la siembra de 5.000 alevinos de Boca Chico en el humedal La Berta. Como parte de su proceso pedagógico en el que la CBC ha venido acompañando a los alumnos del grado 11 de la Institución Educativa José María Córdoba, ubicada en el corregimiento de Timba, en Jamundí, sembraron 5.000 alevinos de Boca Chico en el humedal La Berta. Nuestra institución es una institución con énfasis agropecuaria. Nos ha colaborado la CBC en todos los trabajos prácticos. Con ellos hemos estado trabajando desde el año pasado en la siembra de alevinos, tratando de recuperar el humedal de La Berta acá en la zona de Timba Valle. El trabajo práctico nos incentiva, nos motiva y ha sido supremamente enriquecedora e importante para ellos. Los estudiantes se han interesado mucho más por el área pecuaria, el área piscícola, que es lo que estamos desarrollando en compañía de la CBC. Los estudiantes disfrutaron de la siembra y atendieron las recomendaciones de los funcionarios de la CBC en cuanto a respetar las tallas mínimas de pesca, entre otras observaciones indispensables para el aprovechamiento sostenible de la especie. No, pues que no los saquen pequeños, que saquen los más grandes, los pequeños, que los tiren otra vez al lago, que a la medida que vayan creciendo, ahora sí pueden irlos cogiendo. Me pareció algo muy recreativo, muy lindo, de parte de ustedes, llegar hasta esta zona donde estamos nosotros a recrear estas actividades tan lindas. Aprendemos a que solamente no es lo que comemos y ya, también hay que cultivar para poder tener frutos. En el último año, la CBC ha sembrado 15.000 alevinos de boca chico en el humedal La Berta, un ecosistema acuático que sigue ofreciendo alimento a los habitantes de la zona a través de la pesca artesanal. Desde el corregimiento de Timbao Valle, para el informativo CBC, Denise Alejandra Gómez.